Los Pumbines Son alegría de mi pueblo De mi tierra fajardo ¡China Chanta! ¡Con su cubraja! ¡Con un cumbín de mi pueblo! Así, haciendo bailar A todo Víctor Fajardo y el Perú entero ¡Los Pumbines del Pumbines! ¡Claro! ¡Aguacate, vaya! Pita, cuacuare, mi hija Dirán que es y pasca Pita, cuacuare, mi hija Dirán que es y pasca Siempre luchan, piso más, vuelta y un Guacara y tina y gina Siempre luchan, piso más, cinta y un Luchitinita y gina Siempre luchan, piso más, vuelta y un Guacapinita y gina Siempre luchan, piso más, cinta y un Chica, marquina y gina Pita, cuacuare, mi hija Dirán que es y pasca Pita, cuacuare, mi hija Dirán que es y pasca Siempre luchan, piso más, vuelta y un Chica, marquina y gina Y pasca, cuacuare, mi hija Siempre luchan, piso más, cinta y un Guayinita y gina Siempre luchan, piso más, vuelta y un Coquina y gina Siempre luchan, piso más, cinta y un Alcaminquina y gina Pita, cuacuare, mi hija Sumbiru chayo, cinta chayo Ña ñao, mami Y maraxuti chay Cheyatamuna y manga ¡Hora, hora, 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 hora! ¡Suelta, cheyue, suelta, cheyue, suelta, cheyue! ¡Y pidieron Persibuña! ¡Y Maribel Caguana por Silcabarca! ¡Muyo, muyo, rispa! Manachumangyaya, riksikangulawang Manachumtaspa, haway kangulawang Uy, as halay, yanay, kapiha Uy, ay kapuha Lactang, lactang, wasing, wasing, si Mas kaya sukinispa Uy, as halay, yanay, kapiha Uy, ay kapuha Lactang, lactang, wasing, wasing, si Mas kaya sukinispa Uy, 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 uy Cheyna jata, cheyna jata Uy, uy, uy Uy, uy Gerardo Quinten Y ariana es guaya Por tu cita Llora, llora, chola, mentirosa Sufre, sufre, chola, traicionera Llora, llora, chola, mentirosa Sufre, sufre, chola, traicionera Tus engaños Tus engaños Humanidades No te sirven ahora Tus engaños Humanidades No te sirven ahora Así, 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 así Así, así, así Cheyna jata, cheyna jata, ya Twin Fredo Kika El Paguamaní On one copy El Paguamaní ¿Qué, no, ma? ¿Qué, no, ma? ¿Qué, no, ma? Así se baila El Paguamaní No desajas No No Gracias por ver el video.